Hemos analizado las acciones de Pepsi y de Coca-Cola para intentar llegar a la conclusión acerca de cuál es de estas dos compañías la mejor inversión en estos momentos, sobre todo si estamos hablando del sector de bebidas. Sin embargo, a lo largo de esta investigación que van a observar en este video, encontramos una pepita de oro, es decir, una compañía que probablemente no está en el radar de muchos inversionistas, pero que reúne las más altas características en términos de calidad fundamental y también en términos de descuento en el precio. Quédate hasta el final porque probablemente toda la investigación y toda la metodología que podrás observar a continuación te interesa para aplicarlo a tu propio análisis y a tus propias inversiones. Así que comenzamos. Antes de iniciar, quiero recordarte que nada de lo que digamos a lo largo de este video se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión y muchísimo menos como una asesoría. Sencillamente es una opinión personal y aunque basada en los datos puede estar totalmente equivocada. Y aquí la mejor sugerencia es que cada uno de nosotros realice su propio análisis. Como lo dije al principio, hemos analizado la evolución en bolsa de las acciones de Pepsi y de Coca-Cola para entender cuál de estas dos empresas son en este momento la mejor alternativa de inversión. Y para comenzar esa investigación nos basamos en el gráfico que estamos observando en este momento. Aquí se puede observar la evolución en la cotización de Pepsi que está de color azul desde el año 1968 y la evolución en la cotización de Coca-Cola también desde el año 1968 está de color rojo. Observen que a lo largo de los últimos 56 años las acciones de Pepsi han acumulado una rentabilidad en torno al 95.482%. En cambio Coca-Cola ha acumulado una rentabilidad en torno al 43.555%. Es bastante significativa la diferencia en rentabilidades, sobre todo si todos tenemos en la mente que Coca-Cola es el líder de la industria de bebidas. Pero es lógico que cualquiera que hubiese decidido invertir en Pepsi a lo largo de los últimos 56 años le hubiese ido muchísimo mejor. Pero observen el siguiente detalle. Cuando analizamos el crecimiento compuesto en el precio de las acciones de Pepsi, se puede ver que este crecimiento compuesto ha sido a lo largo de 56 años en torno al 12,91%. En cambio el crecimiento compuesto en las acciones de Coca-Cola ha sido del 11,35%. Aquí hay una primera gran conclusión. Un pequeño cambio porcentual en el crecimiento compuesto a largo plazo conduce a diferencias significativas en las rentabilidades acumuladas. Pero ya que estábamos analizando las acciones de Pepsi y de Coca-Cola, decidimos analizar a las mayores compañías pertenecientes a la industria de las bebidas. Pero sobre todo a los competidores directos de Coca-Cola, pero en general a los mayores players de esta industria. Y los datos que hemos encontrado son muy pero muy interesantes. Antes de continuar, mi sugerencia es que prestes muchísima atención a toda la metodología que vamos a utilizar a continuación. Para que tú mismo la puedas usar y puedas llegar a tus propias conclusiones cuando encuentres oportunidades. Entonces, como les dije al principio, hemos decidido analizar a los mayores players. Y el análisis que vas a observar a continuación te puede servir entre otras cosas para lo siguiente. Por ejemplo, para evaluar el desempeño a largo plazo de las empresas que son de tu interés. Segundo, las métricas que vas a observar te pueden servir como método para diversificar tu cartera y encontrar aquellas compañías de la máxima calidad. Segundo, el análisis de CAGR se me antoja una medida crucial para entender cómo se ha comportado una inversión a lo largo del tiempo o a largo plazo. En cuarta medida, nos permite tomar decisiones basándonos en tendencias históricas. Y en quinto punto, nos permitirá realizar una comparación competitiva entre distintas alternativas. Y en ese sentido, el cuadro que estamos viendo a continuación, observen que contiene a los mayores players de la industria de las bebidas. Aquí está Pepsi Cola, Coca-Cola, Monster Beverage, Constellation Brands, Brown Foreman, Molson Coors, Dr. Pepper y Anhauser-Busch. Aquí tenemos en esta columna la fecha en que comenzaron a cotizar en bolsa. Hay unas que ya han muchísimos años y otras que son más recientes. Aquí tenemos el crecimiento compuesto en la cotización de sus acciones desde que cotizan en bolsa. Y aquí tenemos el rendimiento acumulado. Y la campeona de todas es Pepsi, con un rendimiento acumulado del 95.000%, algo que ya habíamos comentado. Le sigue Coca-Cola con el 43.000% y le sigue Monster Beverage con el 13.450%. Después Constellation Brands, Brown Foreman y Molson Coors. Pero aquí hay un dato bien, pero bien interesante. Observen el crecimiento compuesto o CAGR. En el caso de Monster Beverage, este crecimiento compuesto desde 1995 ha sido del 22%. Es decir, no es la primera en términos de rendimiento acumulado, pero es porque apenas cotiza desde 1995. No es de 1968 como Pepsi o como Coca-Cola. Pero es que es un diferencial en términos de crecimiento compuesto muy significativo cuando se le compara con el resto de compañías. Entonces aquí Monster Beverage en términos de crecimiento compuesto, lleva las de ganar frente a las demás compañías de la muestra. Ahora vamos a adicionar la siguiente métrica. Vamos a incluir el ROIC, que es el rendimiento sobre el capital invertido. Es decir, cuánto renta los recursos que las compañías invierten en su propio negocio. Aquí tenemos este cuadro y lo organizamos de mayor a menor ROIC. Y comenzamos con más datos bien interesantes. El campeón en términos de ROIC es Monster Beverage. Ya lo veré en términos de crecimiento compuesto y ahora lo es en términos de ROIC. Pero lo es por paliza, por ejemplo, cuando se le compara con la segunda compañía con mayor ROIC, que es Braun Foreman, que tiene un 17%. Está muy lejos la primera de la segunda. Después le sigue Pepsi, Coca-Cola y Dr. Pepper. En la parte baja de la tabla está Constellation Brands, Molson Coors y Anheuser-Busch. Pero observen que tanto Constellation como Molson y Anheuser no están a doble dígito en términos de ROIC. Es decir, tienen bajo desempeño si las calificamos a través de esta métrica. Ya tenemos la rentabilidad del negocio en términos de ROIC. Ahora las vamos a comparar en términos de WAC, que es el coste promedio ponderado del capital. Es decir, lo que les cuesta financiarse, ya sea a través de préstamos con bancos, o a través de la emisión de bonos, o financiamiento a través de proveedores, o incluso con el dinero de los accionistas. Este costo de financiación se puede medir en términos de costo, en términos de tasas de interés o en términos de coste de oportunidad. Cuando realizamos el cálculo del WAC, nos encontramos con que las compañías que menor coste de capital tienen son, en su orden, Pepsi, Coca-Cola y Monster Beverage. Todas ellas en torno al 6%. Es bastante diciente en el caso de Monster Beverage, porque ella tiene el ROIC más alto y al mismo tiempo tiene el coste de financiación más bajo. Es decir, en ese momento Monster Beverage, con estas métricas, lo que nos está diciendo es que es la empresa con la mayor capacidad en términos de creación de valor. Me financio al 6% e invierto al 27%, una gran capacidad de generación de valor. Y esto es importante si tenemos en cuenta que a largo plazo los precios de cotización se moverán en la dirección de los fundamentales. Después le siguen Brown-Forman, Constellation y ya la parte baja de la curva. Es especialmente interesante en Bolson-Kurs y Anheuser-Busch, porque observen que el coste del capital es superior al rendimiento del capital, por lo cual estas dos últimas empresas destruyen valor y esto a largo plazo se tiene que ver en la cotización. Ahora organizamos el cuadro en términos de la mejor relación entre ROIC y WAC. Observen que entre mayor sea el diferencial positivo entre ROIC y WAC, mayor capacidad para crear valor tienen las empresas. Y aquí se puede observar otra vez que Monster Beverage está en primer lugar. 27,86 menos 6,45 me da un diferencial de 21,41. En segundo lugar está Brown-Forman, pero muy lejos. La capacidad para crear valor de Monster Beverage es el doble que Brown-Forman. Y más lejos todavía está Pepsi, está Coca-Cola y Dr. Pepper. Observen que Molson-Kurs y Anheuser-Busch están bien abajo en la lista con diferenciales negativos, es decir, destruyendo valor. Este tema de la destrucción de valor es interesante porque una empresa puede incluso generar beneficios al mismo tiempo que destruye valor. Porque en ninguna parte del estado de resultados se puede observar en qué cantidades una empresa destruye valor. De esto solamente se dan cuenta los inversionistas profesionales cuando comparan el WAC o el coste promedio ponderado del capital con el ROIC que es el rendimiento del capital. Pero ahora ustedes ya conocen esta métrica y espero que la comiencen a utilizar. Ahora vamos a incluir dentro de nuestro análisis el margen operativo. Y vamos a organizar este cuadro de mayor a menor margen operativo. ¿Qué es el margen operativo? Ventas o facturación menos el coste de ventas menos los costes y gastos de administración. El margen operativo, por lo tanto, me muestra el desempeño del core desde el negocio y por eso es importante. Observen que ¿Quién tiene el mayor margen operativo? Nuevamente Monster Beverage. De segunda está Coca-Cola, después Brown-Forman, Constellation Brands, le sigue Dr. Pepper. Y de mitad de la tabla para abajo, Petsy, Anhauser y Molson-Kurz. Anhauser y Molson-Kurz otra vez de últimas en la tabla. Monster Beverage le gana a todos por una paliza. ¿Se van dando cuenta por dónde van los tiros? ¿Cuál va siendo la pepita de oro? Me gusta una frase que dice, primero los datos, porque los datos matan relato. Cuando nosotros basamos nuestras decisiones de inversión en los datos, en el fondo estamos alejando las decisiones de inversión de las emociones o de los pálpitos o de los rumores. Y en ese sentido, las decisiones de inversión se convierten en algo más racional. Y desde mi punto de vista, esto aumenta las probabilidades de éxito para cualquier decisión que podamos tomar. Ahora vamos a añadir dentro de las métricas analizadas, el crecimiento compuesto de los beneficios durante los últimos 10 años para todas las empresas de la muestra. Nuevamente, ¿quién es la ganadora? Monster Beverage, con un crecimiento compuesto en los beneficios para los últimos 10 años del 20%. En segundo lugar está Constellation Brands, con el 12% en crecimiento compuesto para los beneficios. En tercer lugar, Dr. Pepper, le sigue Brown Forman, Pepsi y Coca-Cola. Y de últimos, adivinen, Molson Coors y Anhauser-Busch. Hasta este punto, ya, yo ya descartaría estas dos últimas de cualquier oportunidad de inversión, porque entiendo que destruyen valor y que su desempeño fundamental es muy mediocre cuando se le compara con las otras alternativas que tenemos. Pero lo principal es que Monster Beverage tiene un desempeño muy, pero muy sobresaliente. Voy a dejar para el final el análisis técnico y gráfico. Me quiero enfocar en el fundamental para no sesgar el análisis. Y es un consejo que les doy a todos ustedes, porque la cotización en general es muy emocional. La cotización a corto plazo se debe a cuestiones emocionales y a largo plazo se debe a cuestiones fundamentales. Por eso quiero enfocarme, sobre todo al principio, en los fundamentales, porque invierto a largo plazo. Otra métrica que quiero meter hasta este momento es el Dividend Yield o la rentabilidad por dividendo. La compañía con mejor rentabilidad por dividendo que vemos aquí es Coca-Cola. Le sigue Pepsi y Molson Coors. La rentabilidad por dividendo puede ser alta o porque estas compañías pagan mucho dividendo o porque sus acciones han caído muchísimo de precio. Aquí recordemos cómo se calcula la rentabilidad por dividendo, que es dividendo pagado por año sobre precio de cotización. Y esa será la rentabilidad por dividendo. Si el precio de cotización cae mucho y el dividendo a corto plazo permanece constante, la rentabilidad por dividendo sube. Entonces eso tenerlo en cuenta. Y otro dato que quise incluir es el PER o Price to Earning. De una manera muy sencilla, cuando el PER es muy alto, más o menos uno podría intuir que la cotización está sobrevalorada. Y cuando el PER es muy bajo, se podría decir que está subvalorada. Aquí como tenemos compañías que pertenecen al mismo sector, es decir, es un conjunto de empresas homogéneo, podríamos decir que son PERs comparables, aunque esto tiene matices. Si el PER está muy alto, pero la compañía tiene un desempeño fundamental sobresaliente, ese desempeño sobresaliente puede justificar en alguna medida un PER muy exigente. Y al mismo tiempo un PER puede ser muy bajo, porque el desempeño fundamental de la empresa es mediocre. Y eso es lo que refleja el PER. No necesariamente que la empresa esté barata, sino que su desempeño es mediocre y que probablemente a largo plazo se seguirá hundiendo. Observar que Monster Beverage tiene el PER más alto, pero al mismo tiempo tiene las métricas, desde el punto de vista fundamental, más sobresalientes. En cambio, por ejemplo, Molson Kurs tiene un PER más bajo, pero ya sabemos que su desempeño fundamental es mediocre. Aquí decir que, por ejemplo, el PER promedio para esta muestra está en 23,99 puntos, lo cual podríamos decir que, por lo menos dentro de este conjunto, Monster Beverage tiene un PER alto en comparación con las otras empresas, pero vuelvo y lo repito, esto podría estar justificado por sus excelentes fundamentales. Y ya para ir terminando, quiero introducir en el análisis esta matriz de calidad empresarial. Observar que esto lo que compara es el rendimiento del capital invertido, que es el ROIC, con el crecimiento de las ganancias, que ya la tenemos, que es el crecimiento compuesto de las ganancias para 10 años. Según esta matriz, ¿dónde nos conviene invertir? ¿O cuál es la inversión ideal? Cualquiera que se ubique en esta zona azul, donde el rendimiento del capital invertido es alto y el crecimiento de las ganancias también es alto. Y es necesario evitar, según esta matriz, cualquier compañía con un rendimiento del capital bajo. Y si el rendimiento del capital es bajo, no importa ni siquiera si el crecimiento de las ganancias es alto, moderado o bajo. Porque según esto, si el rendimiento del capital es bajo, incluso aunque el crecimiento de las ganancias sea alto, estas ganancias se producirán a costa de la destrucción de valor. Recordemos que se destruye valor cuando el coste del capital, que es el WAC, es superior al ROIC, que es el rendimiento sobre el capital invertido. Si el rendimiento sobre el capital invertido es muy bajo, es muy probable que el WAC sea superior y por lo tanto se destruya valor. Es el tipo de empresas que se deberían evitar. Inversiones elegibles se podrían ubicar incluso en la zona verde, con crecimiento alto del ROIC o con un ROIC alto y crecimiento moderado de las ganancias, o con un ROIC alto y un crecimiento bajo de las ganancias. Ahora vamos a ver cómo se ubican las empresas analizadas dentro de esta matriz. Observen que en la zona azul, o sorpresa, la única empresa que se ubica como una inversión ideal es Monster Beverage. Después, alto y crecimiento moderado, ninguna. ROIC alto y crecimiento bajo, ninguna. Y en ROIC moderado y crecimiento alto de las ganancias, tampoco ninguna. Y en ROIC moderado y crecimiento moderado de las ganancias, aquí se ubican Brown Forman, Pepsi, Coca-Cola y Dr. Pepper. Y aquí al final, en la parte intermedia y baja, se ubica Constellation Brands. Y en la parte roja, en la parte baja, se ubican Molson Coors y Anheuser-Busch. Estas dos, por lo tanto, se descartarían. Ahora, vamos a mirar los gráficos para estas empresas. Y yo creo que con toda esta información, ya podríamos tomar una decisión. Vamos a los gráficos. En este momento, estamos viendo gráficos. Vamos a analizar cada una de las empresas. Use de primera a Monster Beverage, porque desde el punto de vista fundamental, es la que mejor desempeño nos ha mostrado. Es la única que se ubica, por ejemplo, en la zona azul de la matriz de calidad empresarial. Pero observar que Monster Beverage está en tendencia bajista. De hecho, creo que es la mayor caída en la cotización desde el año 2023. Está visitando niveles de 2023. En 2022, visitó niveles de 37 dólares. Y ahora mismo cotiza a niveles de 49 dólares. La caída desde los máximos más recientes se sitúa en torno al 19%. Por lo cual, tenemos una compañía de gran calidad fundamental, que además, ahora mismo tiene un descuento interesante en el precio. Habría que ver el valor intrínseco por acción comparado con la cotización de esa acción en bolsa. Miremos ahora el desempeño de Petsy. Petsy también está en tendencia bajista. Está visitando, de hecho, niveles de soporte que ha respetado en momentos anteriores. El siguiente nivel, en caso de que profundice la caída actual, se encuentra en 156 dólares. Petsy, fundamentalmente hablando, también es muy sólida. Lo acabamos de ver. Y además, no está cotizando a máximos históricos. Ahora, Coca-Cola, que sería más o menos la que se ubica en tercer lugar en términos de fundamentales. Pero en este caso, Coca-Cola sí que está en tendencia alcista. Y más o menos, se ubica cerca de niveles de máximos históricos. Por lo cual, desde el punto de vista de la disciplina de precio, pues no nos estaría mostrando mucha oportunidad. Brown-Forman sí es una tendencia claramente bajista. Dr. Pepper también está encontrando muchos vendedores. Subasta de venta y objetivo en 30 dólares. Constellation Brands está encontrando vendedores. Ahora mismo es subasta de venta. Molson-Curse, claramente bajista, aunque encontrando algo de soporte. Pero recordemos que es una de las más mediocres dentro del análisis. Ian Houser-Busch, recuperándose al momento de grabar este video. Pero también recordemos que es una de las más mediocres dentro del análisis. Muy bien, ¿a ustedes qué les ha parecido de esto? ¿Cuál es la mejor en cuál invertirían? ¿Han aprendido algo? ¿Les parece interesante ver estas métricas, comparar entre distintas empresas y al final ver el gráfico para poder tomar una mejor decisión? Por favor, si les ha gustado, dejármelo en los comentarios. Solamente decirles lo siguiente, todo este análisis lo realicé beneficiándome de herramientas de inteligencia artificial. Y yo, en general, ya he hecho muchos análisis de estos, como estos, durante los últimos 20 años que me dedico a la bolsa o a invertir en bolsa. Pero un análisis como este, de una industria, comprando los players más grandes y sus principales métricas. Un análisis de estos, entre buscar los datos, calcular los ratios y terminarlo. Creo que me tardaría un día. Y utilizando herramientas de inteligencia artificial, me demoré 10 minutos. De hecho, me tardé más grabando el video para ustedes. Voy a realizar un webinar explicando, un webinar gratuito explicando cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones de trading y decisiones de inversión. Si ustedes sienten curiosidad por esto, si creen que esto les podría aportar valor como inversionistas o como traders, no te lo pierdas. Aquí debajo voy a dejar un enlace para que te metas en la lista de espera. Y cuando ya tengamos fecha y hora, te avisaremos para que no te lo pierdas. Las plazas son limitadas, así que te invito a que te registres y a que participes en ese webinar que será muy, pero muy interesante. Me despido. Si este video te ha gustado, darle me gusta, darle mucho amor para que el algoritmo de YouTube lo muestre y podamos crecer esta comunidad. Compartirlo con todas aquellas personas a quienes ustedes piensen que les puede interesar o a quienes ustedes crean que esto les podría aportar valor. Y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.